que tal como están amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos otra vez aquí estamos queriendo compartirles este vídeo de el rancho la esmeralda don joven nos dice que en este momento tiene un lote de novias f1 media sangre preñadas y por preñarse ya que muchos así nos preguntan verdad quieren novitas o ya preñadas o que estén a punto de preñarse así que de las dos clases tiene por supuesto también tiene de otra variedad es siempre del guir hay en castes recuerden que él trabaja con esas líneas de buena genética con registro sin registro la verdad en esa ganadería y nos agrada pues qué que ustedes estén apoyando ahí las estos emprendimientos aquí les vamos a dejar el resto de todo lo que nos compartió en joven para que ustedes lo puedan ver y disfrutar de la variedad que él tiene recuerde si no tiene el número de don joven solo nos lo pide mi número va a estar ahí en la descripción si no pidan los comentarios si ya tiene el número de joven pues pídalo directamente no hay ningún problema y cualquier cosa y comenten lo bueno de precios ahí les quedo pendiente con eso pero recuerden que pueden preguntar por eso están las líneas abiertas no es pérdida de tiempo eso se trata el negocio de preguntar preguntar y preguntar o como se dice comercialmente cotizar cotizar y cotizar muy bien ahí lo dejo con el vídeo soy ricardo escobar nos seguimos viendo en más aquí de su canal el salvador del campo disfruten estas imágenes que no y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.